El día de hoy a las 9.45 de la mañana fue recibido ante este juzgado primero penal de la ciudad de Morelia un exhorto que envió el juez segundo penal del distrito judicial de Apatzingán ante quien se lleva originalmente la competencia y el conocimiento del asunto. Ello derivado al cumplimiento a la orden de aprehensión y que la persona fue puesta a disposición de dicho juez segundo penal de Apatzingán pero en el centro de reclusión de Cerezo David Franco Rodríguez. Entonces en este momento pues se está transcurriendo las 72 horas de las que habla la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y dentro de las cuales pues hay que tomarle su declaración. Si la persona desea ofrecer algún medio probatorio pues lo puede hacer, de hecho puede hacer uso también de solicitar una prórroga de este término constitucional que serían otras 72 horas. Sin embargo en este momento acaba de concluir su declaración preparatoria, no han solicitado esa prórroga y por tanto está transcurriendo las 72 horas. Él hizo uso de un derecho que también viene conforme a la constitución que es precisamente el reservarse de momento de rendir una declaración. Sin embargo mi obligación como juzgadora es darle a conocer las circunstancias por las cuales se le están acusando por qué delito, qué personas declaran en su contra y bueno esa fue la determinación que él conjuntamente con su abogado han tomado. Conforme a las constancias del proceso y de acuerdo a la orden de aprehensión que giró el juez de Apatzingán es por el delito de extorsión y las víctimas son Ramón Santoyo Gallegos, José Martín Gómez Ramírez y Ricardo Reina Martínez. Bueno, ahorita mi obligación es resolver su situación jurídica. Si dentro de este término constitucional de 72 o 144 horas en caso de que soliciten la duplicidad yo estimo que existen los elementos suficientes para establecer la existencia del delito y su probable responsabilidad pues se tendría que dictar un auto de formal prisión. A partir de ese momento mi competencia para seguir conociendo del asunto termina. Bueno, con el artículo 493 del Código de Procedimientos Penales aún vigente en el Estado de Michoacán el delito de extorsión viene considerado como grave, por tanto no procede la fianza. Hay un párrafo que tipifica de manera genérica el delito de extorsión y que la sanción es de 2 a 8 años de cárcel. Pero hay agravantes, entonces tengo que analizar si en este sentido el juez consideró algún agravante o no. pero también esto está a decisión de lo que se va a resolver en esta situación.